Bueno, este... Yo vengo de un medio muy rural, de un pueblo muy pequeño, de 1.500 habitantes. Me tuve que ir, mi hermana que es mayor que yo también, y todos los que queríamos estudiar salíamos porque había hasta sexto grado. Después, creo que a los dos o tres años de que yo me fui a hacer secundario, ya pusieron la secundaria. Pero no había... Bueno, ese es el medio específico. Mi familia es una familia vinculada al campo, de muchos años antes. Mi bisabuelo de la época de, qué sé yo, de Roca. Y una familia que había tenido muchos problemas en la década del 30, de pérdida de posición social y de pérdida de bienes. Es que si no, la cuestión es que yo, cuando yo nazco, al final de la década del 40, mi familia era una familia de recursos muy menguados. Para decirlo de una manera elegante. Y yo soy el primer universitario de mi familia. Soy la primera persona que tuvo un título universitario y soy el primero que tiene un doctorado. O sea que soy el primero universitario. Mi padre no tenía educación formal, era un hombre instruido, pero no había ido a la escuela. Por razones, estas razones que tenía un maestro particular, porque no había escuelas, digamos. Entonces, en mi casa había un... Mi madre es una persona que tiene mucha sensibilidad como artística. Había ido a un buen colegio de monjas en Cañada Verde. Ese tipo de instrucción que uno ya no tiene ni idea de que existía esa instrucción tan acabada y tan enorme. Con una simple primaria, ¿no? Y a la vez, digamos, me parece que ella fue la que me empujó decididamente a una vocación de curiosidad intelectual. Y también apertura al mundo, apertura a lo artístico, digamos, ¿no? Y luego, pues, en el secundario tuve un profesor, dos profesores de literatura muy importantes, que yo creo que fueron los que definitivamente me empujaron a hacer literatura. En buena hora, porque digo en buena hora en el sentido siguiente, de que no hice lo que era mi vocación natural, que era ser historiador. Entonces fui, estudié literatura y eso me generó esta tensión, que luego se va a completar con que estudié en el posgrado de estudios latinoamericanos, que es eminentemente interdisciplinario. Y entonces, pues, esto me sacó del espacio ya rígido de la disciplina. En el caso de historia esto es muy significativo, porque la escuela de historia en la Universidad de Córdoba, una escuela que forma fuertemente, disciplinariamente, a sus integrantes, ¿no? En fin, entonces, volviendo a lo de la familia, pues, digo, las expectativas eran, en realidad, de mi padre era que volviera a trabajar al campo, después de hacer como un ciclo escolar y universitario. Y había como una especie de acuerdo de que, bueno, yo terminaba esta cosa que para él era hombre abierto, pero de todo modo era incomprensible que un hijo de él estudiara letras, digamos, ¿no? Una cosa que no entraba dentro de, por lo menos de sus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, había como un acuerdo de que yo volviese a trabajar al campo, ¿no? Y me estaban entrenando para eso, pero resultó que mi padre falleció justo un año antes, de un año después que yo entré a la universidad, y eso me cambió la vida completamente, yo. Entonces, en gran medida, pues, este hecho fortuito, este hecho bibliográfico específico, por eso digo, no es un desarrollo, no sé cuánto de generalizable está en esto, no son las expectativas de la clase media urbana, ¿verdad? O de aquella clase acomodada en hijo del doctor de Florencio Sánchez, ¿no? La famosa obra de teatro de... No, digamos, el hecho de ser universitario está más vinculado a carreras profesionales, ¿verdad? La idea de una carrera en ciencias sociales, una carrera de investigador en humanidad, o eso era completamente ajeno al horizonte de la inmensa mayoría de las familias argentinas de esa época, ¿no? Creo que esto es una de las cosas que se va a romper en la década del 60. Empieza a haber un dimensionamiento distinto de las posibilidades, hasta del desarrollo de vida. No digo del desarrollo profesional, habría que esperar un poco para eso, pero por lo menos el desarrollo de vida, ¿no? Uno podía hacer una vida siendo... Habiendo estudiado literatura, habiendo estudiado historia, habiendo estudiado filosofía, cosa que eso estaba reservado como una especie de rara élite en generaciones anteriores. Entonces, no hubo un mandato familiar. En todo caso, el mandato familiar fue mucho más subliminar, mucho más... El de mi madre, tío, mostrando que el mundo es más complejo de lo que era simplemente un pueblito tan pequeño, digamos. Y el de mi padre, poniéndome la voluntad de que hay que ganarse la vida, porque no hay otra manera de... hay que trabajar todos los días, porque si no, esto no funciona, ¿verdad? No... 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 no éramos personas ricas, ¿no? En ese sentido, creo que difiere de... son experiencias, ¿no? Difiere mucho. Ese era el componente universitario de los sesenta. Los sesenta empieza a resquebrajarse eso, pero no... no mucho, ¿no? No había... y mucho menos había una idea, un horizonte más allá de las profesiones normales, ¿no? Contador, médico, abogado, ¿verdad? Eran las tres, o dentista, o dentólogo, o... Lo otro era como una especie de bohemia que vaya a ser que iba a pasar contigo. Yo lo tenía más o menos asegurado, porque volví al campo, ¿verdad? Pero no había un mandato así. En mi caso, no hubo un mandato... familiar. La llegada a letras, este... Bueno, era una universidad distinta. Nosotros éramos ocho, ocho ingresantes a letras modernas. O sea, también un programa de escala es muy... La escala cambió todo, ¿no? Esa universidad se masificó muchísimo. Para bien, para mal, no importa. Cambió, se transformó radicalmente. Hay un cambio de escala, y el cambio de escala significa un cambio en los procedimientos de educación, de transmisión de conocimiento, generación. Era una universidad mucho más pequeña, digamos, ocho. La generación mía de letras eran ocho, filosofía entraban tres, letras clásicas dos o tres. Historia, que era la más numerosa. No, ciencia de educación era la más numerosa. Historia entrarían quince. Era una universidad muy... Era una facultad muy pequeña, digamos. Y la universidad eran... Había veinte mil estudiantes, creo, pero reales, reales, diez mil, doce mil, ¿verdad? Activos. Entonces, lo que hoy tiene una facultad mediana, digamos, ¿no? Entonces, esto también para dimensionar este cambio que se produjo en medio siglo, que es impresionante, ¿no? Bueno, en relación a eso, entonces, teníamos una relación con los profesores de manera más directa, más puntual, más, como diría, más personal, ¿no? Más personalizada. No el caso de Pobiña, porque, digo, era una de las pocas clases o cáteras que tenían mucha concurrencia por este asunto, de que iba derecho, iba gente autactiva de varios lugares. Entonces, el caso de Pobiña, bueno, su clase inaugural, que realmente siempre me causa mucha gracia cuando me cuento, era decir, la sociología era muy engolado, Pobiña, por lo menos al final de sus días, ¿no? De sus días académicos, una figura, lo que se llamaba un figurón, ¿no? Entonces, la sociología es como una naranja, dice usted, toma, se corta como una naranja, ¿no? Toma un gajo y la sociología del trabajo, otro gajo y la sociología general, otro gajo y la sociología política. Entonces, esto era como una gran decepción, digamos, esta figura que era una figura prócer de la sociología y producía una gran decepción en esa clase inaugural y todo el curso seguía de esa manera. Si uno sigue el manual de Pobiña, era realmente muy decepcionante, un funcionalismo ramplón, muy... No quiere decir que no tenga otros valores, Pobiña, quizás haya que investigarlo más, cuáles fueron sus aportes, cuáles fueron sus... Pero, quiero decir, la reacción de un estudiante de 18, 19, 20 años, frente a esta clase de Pobiña era de una enorme decepción, digamos, ¿no? Y esto marcaba esta distancia generacional que yo ya mencioné, ¿no? La inversa podría ser el profesor Cruz, ¿no? Que era precisamente, completamente lo contrario. Digo, era un acontecimiento social. El sábado a la mañana daba su clase y realmente eran dos o tres horas su clase y había una enorme cantidad de gente que no tenía que ver con la universidad de manera directa, que lo escuchaba y que incorporaba, pues, lo que era un debate del momento, ¿no? La introducción del estructuralismo, la función de la antropología cultural como una ciencia viva, como algo que estaba metido en el mundo, metido en las preocupaciones, metida... Y además un orador excepcional, un expositor de primera línea. Son como dos muestras de dos tipos de clases que, como en toda universidad compleja, coexisten, ¿verdad? Dos tipos de profesores, ¿no? Tengo otra anécdota de Pobiña, que Pobiña era realmente una anécdota representando a... a... presentando a... a Borges en una conferencia. Cuando las conferencias de Borges no consistaban, este... ningún movimiento de masa, ni mucho menos, ¿no? ¿No? Iban 30 personas, 30 personas, ¿no? Entonces, el presidente dice... Ah, lee un breve currículum de Borges y dice... que es uno de los... uno de los títulos de Borges es el... 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 el general Quiroga que va en coche a la muerte. Entonces, muy sutilmente, Borges lo corrige, dice... hace referencia a una corrección al muere, ¿no? Como es realmente el título del poema. Este... Y... 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 Alguna otra cuestión donde Borges lo corrige de una manera muy... muy irónica y muy... Entonces, eso a nosotros nos impactaba en el sentido de decir, bueno... ¿Esta gente qué está haciendo en la universidad, no? Esta gente se tiene que ir de la universidad, ¿no? Y esto fue un poco la reacción del 69-70, el cuestionamiento... Que pagaron justo por pecadores. Teníamos nosotros acá a un impresionante poeta que era Juan Larrea... Un... 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 Que había hecho una revista que salió de Córdoba, que se llama Aula Vallejo... Que permitió la reoperación de... de César Vallejo y de... Y bueno... Pero como... El señor... Tenía una relación muy mala con los alumnos, ¿eh? Nosotros pedimos su... su expulsión. No lo expulsaron, pero... Era un movimiento muy iconoclasta, el del 68-69-70, ¿no? Entonces, toda esta gente fue... Llevada por la marea, ¿no? Rebolsos a López... Tenían sus valores, pero bueno... Ahí fue una confrontación de un grado... De una virulencia que no se volvió a dar en la universidad, ¿no? Un cuestionamiento de manera tan directa, tan frontal, tan clara, tan confrontativa entre estudiantes y profesores... Este... Este es el espíritu del 60, no digo que esté bien o mal, ¿no? Esto es... Bueno, pienso que estaba bien, pienso que el cuestionamiento estaba bien, aunque hubo excesos, ¿no? Pero quiero decir, trato de diseñar cómo eran las relaciones de la universidad, las tensiones dentro de la universidad, ¿no? Este es el punto, ¿no? Una universidad atravesada de tensiones generacionales, fundamentalmente, ¿no? Teñidas de política, teñidas de ideología, teñidas de actitudes ante la vida, vitales, existenciales, digamos... Aquello que decimos, entonces, de que los 60 fue ese gran movimiento juvenilista, hay que observarlo en concreto en las aulas de la Facultad de Filosofía, en la clase de Poviguiña, ¿no? Recién, sí, recién estábamos comentando en el asunto de los financiamientos, ¿no? Pues, yo no recuerdo que hubiera habido financiamiento a la investigación, era una carga anexa al trabajo del profesor, ¿no? El profesor... Quiero recordar algo que no había mencionado antes, que fue el profesor Fantini, un profesor importante, este... Lo digo, ¿en relación a qué? En relación a que él produjo un libro de sociología bien importante, que está olvidado, pero yo creo que... Supongo que está olvidado, ¿no? Lo demás, este... Lo editó la Facultad en un libro sobre teñes, sobre el concepto de comunidad y sociedad, los conceptos de comunidad y sociedad y la obra de teñes, ¿no? Y, bueno, es un ejemplo, lo traigo, quería mencionarlo como un antecedente muy importante de alguien que trabajó un tema clásico de la creación de la sociología como disciplina. Pero, bueno, ¿cómo se...? Fantini era un abogado que daba clase de sociología general, o no me acuerdo qué clase daba en la facultad, o sociología de Pobiña, no sé si reemplazó a Pobiña, ¿no? Pero daba una clase vinculada a historias del pensamiento argentino, no me recuerdo qué clase daba, pero el libro surge por sus inquietudes, no es que esté financiado específicamente como una investigación, ¿no? Y lo mismo ocurre con Montserrat, lo mismo ocurre con Culleré. Profesores de tiempo completo había muy pocos, se empieza a verlo a partir de los años 58 en adelante, empieza a ver profesores de tiempo completo, y, bueno, ahí viene la carga de hacer investigación. Estaba otra figura muy importante que es Prieto, profesor Luis Prieto, ¿no? Que era de lingüística general. Terminó la cátedra de Fernando de Saussure en Ginebra, una personalidad enorme, ¿verdad? Pero, bueno, ¿cómo se financiaba? Se financiaba a través del sueldo del profesor, si era de tiempo completo, etc. Pero no había investigaciones específicamente financiadas, ¿no? Este esquema de estructura de la investigación científica corría, empezó a correr en ciencias económicas, de alguna manera antes del 66, y empezó, y supongo que en las ciencias duras, ¿no?, a través del CONICET, ¿no? Medicina, investigación biomédica, probablemente, pero no... Creo que Starico, en ciencias químicas, empezó a trabajar también en esa época, financiado, pero eran casos muy... vinculados a la ciencia. En ciencias sociales, el aparato de financiamiento, tal cual lo conocemos, no. Y las becas, no había becas tal cual las conocemos, como había becas al desempeño, si eras un alumno más o menos destacado y que, por otro lado, necesitara, y tenías que mostrar que necesitabas, bueno, tenía la beca de comedor universitario. Había, me recuerdo, apoyo económico, así un año te daban un apoyo económico bastante mínimo, pero existía eso, pero, digamos, para dos estudiantes, tres estudiantes, no había... El sistema institucional era completamente más raquítico, menos desarrollado, y en ciencias sociales, no... Eso empezaba a estar en Buenos Aires, ¿no? A través del DITELA, a través del propio CONICET, supongo que empezó a generar alguna estructura de apoyo a la investigación, el surgimiento de Claxo, ¿verdad? Que cumplió un papel muy importante a partir del golpe del 76. Ahí, DELITS fue... Era presidente o director general de Claxo, y bueno, además de una función política crucial, porque organizó la famosa reunión de San José de Costa Rica para la democratización de América Latina en el 78, pero yo creo que ahí empezaron a circular básicamente apoyos para la gente que se tenía que ir del país, becas puente para poder salir y sostenerse, alguna investigación financiada... En realidad, la estructura de financiamiento, la investigación cambia a partir del CEDES, a partir de la restauración democrática o de la democratización, no sé bien qué se restauraba, en realidad, en el inicio de la democratización, en el 83, el surgimiento de estas instituciones semipúblicas como el CEDES, la revista de desarrollo económico, empezó a haber otra estructura siempre en Buenos Aires y con mucho retraso en Córdoba, mucho retraso en Córdoba. Los primeros subsidios a la investigación, que yo recuerdo, los gestionamos en el CEA a mediados de la década del 90 y eran realmente subsidios muy pequeños y empezó a haber la agencia Córdoba Ciencia, ¿verdad? que era sucursal del CONICET, pero la estructura tal cual la conocemos ahora, que en buena hora se ha ido desarrollando y ojalá que se fortalezca eso, eso es muy reciente, la verdad que es muy reciente. El sistema de financiamiento a la investigación y está muy retrasado, de todos modos, respecto a México y a Brasil, que son dos casos que conozco, más el mexicano, especialmente, y era una grave dificultad en el CEA, porque otra de las funciones del CEA fue fortalecer la idea del posgrado, un posgrado profesionalizado, un posgrado, eso sí, el CEA tuvo un papel muy importante en eso y era la idea de Lich, la segunda idea de Lich respecto del CEA era lograr un espacio, por eso el Centro de Estudios Avanzados, pero allí pensar en posgrados de calidad rentados masivamente a los alumnos es muy difícil, todavía no es una realidad en Argentina, o sea, el hecho de que alguien por estudiar maestría o estudiar doctorado en un posgrado reconocido reciba un subsidio gubernamental de 800 mil dólares por mes, me parece que en Argentina todavía es un horizonte y no es una realidad, y sin eso es muy difícil alcanzar un crecimiento institucional, claro, esto genera otros problemas, pero digamos, pero el tipo de problema que es el no financiamiento de los estudiantes es, las becas son consideradas becas para no pagar, no becas para solventar su vida, ¿verdad? Y esto genera otro tipo de construcción de conocimiento. Lo digo porque creo que sí, que si tenemos una perspectiva de desarrollo de las ciencias sociales y de la investigación, esto es crucial, no es solamente conseguir recursos para proyectos de investigación, hay que conseguir recursos para financiar mejor nuestros posgrados. el financiamiento del posgrado tiene que pasar por que sean estudiantes de tiempo completo pagados, porque si no, no hay manera. En la actual situación, en los años 60 esto era como un disparate, nadie pensaría eso, aún en los años 80, yo estudié en México trabajando y no teniendo becas, pero a partir de los 90 esto se ha generalizado y creo que por más problemas que genere, pues tiene sus aspectos muy positivos. En relación a Brasil y México, la Argentina está absolutamente fuera de carrera en este sentido. Bueno, me parece que después de todo lo que dije, es como la concreción de algo muy diferido, demasiado, demasiado diferido, enhorabuena que se haya hecho, ¿verdad? Que se haya logrado un espacio institucional dentro de la universidad que permita consolidar todo esto, las ciencias sociales. Claro, se hace en un momento que me parece que es crucial pensar en los nuevos paradigmas, ¿no? El paradigma de la complejidad de la universidad y fundamentalmente, entonces, allí pues, el hecho de construir alumnos disciplinariamente contenidos y estructurados, pues, entra como una especie de contradicción con los horizontes más renovadores, creo yo, de las ciencias sociales hoy. Pero bueno, esto es un desafío que hay que verlo desde los contenidos, desde los profesores, desde los debates, todavía no, no es posible pensar la formación. En algunas universidades muy avanzadas se está haciendo la formación individualizada, con currículos específicos, con ruptura total del tejido, del tejido disciplinario, pero eso son como universidades muy avanzadas y que todavía está por verse realmente los resultados, ¿no? Y por otro lado, pues, son universidades muy orientadas hacia investigación, pero resulta que necesitamos también gente que va a la universidad porque quiere tener un instrumento profesional para entrar al mercado laboral y lo cual es legítimo, y entonces, pues, compaginar estas necesidades de generación de conocimiento de punta con la realidad profesional genera, pues, problemas muy serios y seguramente ustedes deben estar viendo al desarrollar la sociología como una disciplina profesional con chicos que entran a la universidad con estas expectativas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho tino y ver cómo, qué sé yo, es muy difícil, yo les auguro lo mejor y van a tener que trabajar con estos problemas, estas son las contradicciones que me parece que están, que atraviesan toda la universidad, ¿verdad? y que atraviesan específicamente una carrera como sociología, pero toda la universidad está estresada, digamos, entre cumplir el mandato social de construir profesionales que luego van al mercado laboral y el mercado no es lo que le habían dicho ni aplican a media lo que han aprendido y etcétera y una universidad que tiene que generar conocimientos a la vez, de punta y avanzada, que está en contradicción con las disciplinas, es muy complicado. La universidad está en crisis, no la universidad fulana, mengana y sultana, el concepto mismo, universidad, está muy en crisis, creo que una de las funciones de las ciencias sociales es pensarse en este horizonte de crisis y pensar las instituciones que la cobijan en este horizonte de crisis, pues ahí pues cada cual tendrá que ver cómo resuelve su menester ahí, pero enhorabuena, me parece fantástico que haya finalmente una licenciatura en Sociología en la Universidad de Córdoba será merecida desde hace más de cien años, la verdad. y yo le traduciría esta idea, esta idea de que tenemos dos problemas, dos cuestiones que abordar con él va a tener dos cuestiones que abordar, una, ser un profesional capaz de resolver problemas, es decir, capaz de abordar problemas que le proponga su ejercicio profesional, se dedique a lo que se dedique, desde levantar encuestas de mercadotecnia, que es una parte de la sociología, hasta, quizás si se dedica a la investigación, resolver ciertos problemas teóricos de la investigación, y por otro lado, que va más allá, me parece, de decirle, está en crisis tu profesión, o está en crisis tu institución, tiene que entender que el mundo está en crisis, ese es el problema, es decir, cómo construir, y esta es la paradoja que tenemos que resolver, cómo hacer gente que, que se pueda desempeñar en el mundo de una manera útil, que es una cosa que busca, y por otro lado, que tenga clara conciencia de que este mundo está lo suficientemente dañado como para que hay que tener una voluntad crítica y una, y bueno, la cuadratura del círculo no lo sé, yo le diría a alguien que entra, estos son los problemas que te vas a encontrar, a pesar de que uno quisiera un jardín de rosas, pero nadie lo prometió, entonces, ahí está, este es el mundo en el cual estamos. yo le diría a alguien , pero nadie lo permitió... de la misma fama..